¿Qué haces, Carlinés? Está preparando su próximo TikTok, por favor, está loco. Almo, para, déjame. Que alguien le pare, por favor. Es necesario que la gente sepa lo que estás haciendo. Oh, no, 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 no. Te están viendo, ¿lo sabes, no? Hay una cámara. Hay cámaras ahí. Y también abajo al lado del muestral. ¿Qué haces con eso? Creo que no, no sé si me ha oído. No. ¿Te imaginas que después no me lo puedo quitar? ¿Qué poca gracia me haría? Escuela de la escuela. Yo solo voy a ser un artista de make-up, porque claramente esto es mi call. ¿Se me está poniendo rojo? Y creo que se está volando rojo. Si moriré, nos vamos a ver por qué. ¿Me va a tirar de los pelillos esto? Pff. I guess I did it too big. Yeah, I think that's my problem. And that's why it's gonna look so not real. Se ha quedado como muy duro. Y parece que está poderido. O sea, parece que es carne poderida. No, 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 no. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina